Como siempre se están realizando los operativos de fin de semana, que ustedes ya saben, se hace mucho hincapié en el tema de los fútbol amateur, para evitar el tercer tiempo, el expendio de bebidas alcohólicas en el predio, también se están intensificando durante el día el control del barbijo, el distanciamiento social que se tiene que realizar y en la noche la premisa es que en la fiesta no excedan la capacidad de 10 personas, como así también la circulación restringida de la 1 a 06. Como novedad de trascendencia, este fin de semana tuvimos una novedad, el día víspera del día viernes, sábado a la madrugada, un conflicto entre dos familias en el barrio Carolina, esto comenzó con la agresión física de un integrante de cada una de ellas, esto prosiguió a que un grupo de familias y allegados de una de estas familias se cruzaron al domicilio de la otra, arrojaron un elemento contundente, piedras, el cual causó daño en la parte frontal del inmueble y también lesiones a los moradores, son lesiones leves. Actualmente se está trabajando esa situación, se están intensificando las recolección de pruebas, está en manos del fiscal y la brigada de investigaciones, por lo cual no le puedo realizar las medidas que se están realizando ni las medidas que se van a realizar. Prosiguiendo con las novedades, en la víspera del día sábado y domingo, por los festejos del triunfo de la selección argentina, bueno, hubo aglomeración de personas en las cuales se juntaron en la avenida Juan José Paso, a la altura del Mirador. Este evento, bueno, estos festejos dieron comienzo a la finalización del partido de la selección, luego a la 1 y 20 se procedió al despeje de las personas. Acá se aplicó el criterio entendiendo la pasión que despierta lo que es el fútbol y la alegría que nos dio la selección argentina. No se efectuaron detenciones, pero sí se procedió al despeje de la zona, siendo la 1 y 20, un grupo de inadaptados, arrojaron unas botellas de vidrio que impactaron en la luneta trasera del móvil policial, cual quedó destruido. No obstante ello, bueno, se van a trabajar con las cámaras de seguridad del municipio para determinar al o a los responsables de este hecho. Esto debe tenerse en cuenta de que la medida de pandemia todavía se sigue en vigencia, la pandemia del COVID estamos todavía en vigencia, por lo cual se debe respetar todavía, sigue la restricción de la 1 y 06 de la mañana. Y luego, terminando con las novedades, el día de ayer, ahora 0, 9 y 30, se detente que había una persona de estado de ebriedad que estaba pernotando dentro de un vehículo Renault 12, estacionado en la avenida Martigena, a la altura del puente, en el ingreso del acceso norte. Esto fue aprovechado por un malviviente masculino que abrió la puerta, le sustrajo las pertenencias y se dio la fuga. Fue detectado por las cámaras de seguridad del municipio, que dio aviso a la policía, hicimos un ratrillaje, se logró la aprehensión de esta persona. Cuando se le efectuó el secuestro de los efectos personales, se obtuvo el bien que había sido sustraído anteriormente. Cuando recuperó el estado normal, la persona, el conductor, radicó la denuncia, fueron puestos a disposición de la fiscalía interviniente.